Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en procesos de ventas. No te dejes nunca sorprender, ¿ok? Yo te lo explico. ¿Por qué no hay que dejarse sorprender? Muchas veces nosotros observamos a una persona, casi siempre en televisión o en un seminario, en un curso, en una conferencia, y nosotros terminamos pensando que esta persona sabe mucho, domina mucho el tema. Y sí, posiblemente sí, posiblemente esa sea la realidad. Posiblemente, efectivamente, esta persona conozca mucho, conozca mucho más que los demás, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algo que tienes que comprender. Esta persona conoce más que los demás porque está, ¿ok? Y te hace pensar que tú no conoces el tema porque tú no estás. Entonces hay que marcar una diferencia, ¿ok? Esta persona está, tú no estás. Entonces, empiezas a idealizar a esta persona y a creer que sabe mucho, que conoce mucho el tema, y que es un experto o un especialista. No, simplemente está. Ahora, ¿qué significa estar? Estar significa que has mantenido una persistencia, has sido suficientemente resistente como para hacer una carrera en un determinado giro. Por supuesto, yo siempre estoy hablando de ventas. Pero no se sorprendan. La primera impresión que uno tiene es que uno está muy por debajo de esa persona. Y entonces, nos empezamos a sentir un poquito incómodos y pensamos que, ah, caramba, yo nunca voy a llegar a ese nivel. Seguramente eso no está disponible para mí. Bueno, yo te quiero decir algo y quiero que quede bien claro. Eso sí está disponible para ti. En cualquier momento, tú puedes alcanzar ese nivel. Lo único que necesitas es, por lo menos, ingresar a una compañía, desarrollar tu talento dentro de esa compañía, y en dos o tres años ya te lo conoces todo, ya lo sabes todo, ya estás en capacidad de exponer, exponer las experiencias que tú tienes, ¿ok? ¿Cómo te has vinculado con el producto? ¿Cómo te has vinculado con el servicio? ¿Cómo te has vinculado con los clientes? No es que esa persona que está dando una conferencia sabe más que tú. Sí, por ahí sabe más que tú en este momento. Pero mañana tú puedes saber tanto o más que esa persona. Es por eso que no te quites la oportunidad de seguir creyendo que tú también tienes esa oportunidad. Que tú también puedes estar en ese stage, exponiendo cualquier tema de ventas. En la medida que te guste, en la medida que tengas un poquito de fibra, por supuesto, ¿no? Y en la medida que estés en capacidad de distinguir lo que es un proceso de ventas. Están los que están y están los que no están. Y lamentablemente es casi una regla de la vida. Y es triste a veces porque, un poco para finalizar, los que están cada vez están más. Y los que no están cada vez están siendo más desplazados. ¿Ok? Y esta es la parte triste. ¿Ok? Que el que no logra meterse dentro a este circuito, finalmente queda desplazado. Es por eso que debes insistir en meterte al circuito. Para que los que están y los que cada vez están más, no te terminen desplazando. Porque, aunque no lo creas, ese es uno de sus objetivos. Desplazar a los que no están. Pero yo sé que tú vas a hacer ese último esfuerzo para meterte. Yo sé por qué yo creo en ti. Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars. Siempre continuando con este proceso en ciclo de ventas. Desde Tampa. Un viaje de negocios me está yendo bastante bien. Se están resolviendo algunos problemas que tiene la compañía. Estoy cerrando algunos deals que estaban un poquito trabados. Y estoy abriendo más oportunidades para la compañía. He revisado algunos grupos de vendedores. Son muy buenos, por cierto. Y algunos quizás no son lo que, o no representan lo que la compañía realmente espera de ellos. Pero ya esa decisión se tomará más adelante. Un gusto siempre estar con ustedes. Desde Tampa, Central Florida. Chau, chau. Adiós.